Tango de derrama de su boca tan decente Su cuerpo es que en mí no hace vivir Asmiro la loma de su piel semi-desnuda Con ella yo me quiero ir a dormir Una mina que me gusta Con sus ojos un extraño La loma de su piel semi-desnuda Bueno, ahí está Chancho, Chancho Dile después El duende de los cafetales